¿Cuántos huevos de papas? Cuánta dulzura, gracias a Dios. El tiempo nos acompaña, está fresquito. Entonces uno le da ganas de comer chocolate. Ya empezamos. Ya empezamos, por supuesto. Y realmente estamos mirando la cantidad de cosas hermosas que hay. Y los precios, no se asusten porque no han subido a lo que es la inflación de todo el año. Más o menos venimos tripulando un 20% de aumento en la chocolatería. Y cada vez más novedades, cada vez más cosas lindas. Y eso es lo que tenemos. Que por ahí pensamos, podemos gastar desde 9 pesos con 99 un huevito de pascua. Pero claro, cuando uno piensa en los nietos, en los sobrinitos, en los regalones, todos los hijos, todo. Y tenemos una variedad de cosas y tentaciones que más realmente impresionan. Y nosotros siempre lo tentamos con algo. Con la línea de palmesano, que es todo esto que está acá. Le damos en caja un bonito para el sorteo de dos liebres de un kilo, ¿eh? Aquella que sorteamos. Claro, aquella que sorteamos. Tenemos, quería tres liebres, me regalaron dos, ¿no? Porque se ve que es la situación del país. Bueno, la empresa palmesano me regaló dos liebres de chocolate para que yo la sortee con mis clientes con la compra de huevitos palmesanos. El domingo, el domingo ya para que tengan para regalarla, por supuesto, para comerla, ¿eh? Ya me imagino un albiebre de un kilo de chocolate. Y acá estamos viendo también que tenés rosca. Ah, y esa rosca, elaboración, malambo, muy rica. Esa es la artesanal. Esa es la artesanal, con toda la decoración. ¿Eso es una rosca o veo mal? Eso vale el kilo, los 100 gramos. La rosca más o menos andan 300, 400 gramos, muy decorada. Nueces, almendras, avellanas, estamos hablando de 30, 40 pesos. Lo que vale, medio senofatura, ¿no? Y es algo clásico para esta época, para el mate. Ya la gente está probando porque se han vendido mucha cantidad. Fíjense, todo decoraditas con nueces, almendras, cerezas, frutas secas. Así que estamos preparados. Esto es todo elaborado acá, Silvia. Elaboración malambo, que nuestros panaderos le hacen cosas muy lindas, muy fresquitas. Y bueno, toda la variedad. Pero nos vamos a acercar también para aquella punteña. Ahí tenés todo otro tipo de línea, digamos. Esa es la línea de Arcor, que ellos son muy, eh, con el tema de las licencias, eh. Tenemos licencias acá de princesita, tenemos licencias... Hay que entender que pasan a ser un poco más caros porque las licencias siempre pagan. Le queda, por supuesto, fíjense acá, la luncherita para llevar las galletitas, la medienda. Eso tiene huevos. Eso tiene huevitos adentro. Fíjense, en la pelota de boca. Ah, y esto, eh. No, 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 traeme de River, por favor. Guardá eso, Silvia. Guardamos eso, por supuesto. Me traeme de River, por favor, de Silvia. Mirá lo que es esta luncherita. Es una tortuguita llena de huevito y le queda la luncherita también para llevar los sándwiches, eh. Qué hermoso. Allá también tenemos. Bueno, aquí ya tenemos las líneas que ha sacado ahora. Claro. Estos superhéroes, o no sé cómo se llaman, y acá lo de princesa. Por supuesto. Los vasos que cambian de colores. Estos tapercitos para regalar lleno de huevitos. Ah, qué bueno. Bueno, hay muchas novedades. Y a la hora de las Pascuas, fin de semana extra largo. Nos vamos a juntar en familia y hay que endulzarse. Hay que endulzarse, eh, para afrontar este duro invierno. Pero de todos modos también vamos a decir que esto no se queda en estas dos presentaciones que nos hizo Silvia, porque allá tenemos también montón. Y también en los tres locales, eh. Los presentes que pueden ir a cualquiera de los malambos que encuentra toda la variedad. Esto ya nos vamos a la línea más económica, donde están los huevitos de 9 pesos con 99 y toda la presentación. Fíjese lo que es esto, eh. Que adentro trae su sorpresita. Esto es un jarro. Fíjese lo que es esto. Ah, para los chicos. Estos, por ejemplo, que vemos con ese tipo de decoraciones, ¿son comprados afuera? Son palmesanos, no. Toda línea palmesana, eh, que yo tuve que hacer una buena compra por las liebres de regalo. Pero hay muchas cositas lindas, hay muchas cositas. Realmente hay de todo. Fíjese lo que son estas bolsitas con mucho chocolate, eh. Hay de todo. Porque a veces, a veces ya somos grandes y bueno, a veces comer un huevito de Pascua, a veces uno no quiere pagar una licencia o mucho paquete. Bueno, pero buena marca igual. Por supuesto, por supuesto. Porque a veces con esas marcas que no conoce nadie te llevas muchachos. Toda la línea Bonafide, fíjese esos huevitos dorados, son un bomboncito, eh. Hay que endulzarse en estas Pascua y hay que pasar unos momentos lindos en familia. Contanos los horarios que vas a tener en Semana Santa. Malambo trabaja solamente los días que son feriados, como el Viernes Santos. No abre. Sí. Si abrimos, la gente tiene que comer igual. Y lamentablemente uno tiene una carga de 130 empleados, donde suma al mes un día menos, eso ya nos tira. Y bueno, hay que tener abierto. ¿Por qué? Porque las otras grandes cadenas todas abren. Y bueno, tenemos que estar en donde la gente tiene tiempo. ¿Y qué horario va a haber? Ocho y media. En vez de las ocho de la mañana, ocho y media. Después corrido todo el día. ¿De Rivadavia también? Todos, 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 los tres locales abiertos. El día que es feriado, como el Viernes Santo, el domingo y el primero, que es el lunes, se trabaja como domingo, ocho y media, hasta las nueve y media de la noche. Hay que disfrutar de estas Pascuas. A las ocho y media. O sea que vas a tener abierto. Y recordemos también que Malambo tiene tarjeta de crédito, el cartón de crédito.